Durante el bienio 2020-2021, los países de América Latina y el Caribe lograron resultados de gran escala y avanzaron hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. Más de 170 instituciones en 31 países participaron en iniciativas de cooperación sur-sur y triangular, y el número de acuerdos suscritos entre la FAO y el sector privado aumentó en un 30% en relación con el bienio anterior. Para responder a la pandemia, la organización prestó apoyo a sus miembros para que mantuvieran sus sistemas agroalimentarios funcionando de manera eficiente. 26 países suscribieron una declaración ministerial comprometiéndose a asegurar el abastecimiento de alimentos. Y los ministros y secretarios de Agricultura de 34 países sostuvieron tres reuniones hemisféricas para coordinar sus acciones. La FAO proporcionó estadísticas y análisis sobre las acciones de mitigación relativas al COVID-19 en la región, y organizó 27 webinars sobre esta materia, que alcanzaron a 150.000 personas. 20 países aplicaron la metodología de la FAO para realizar evaluaciones del impacto de la pandemia en la producción agrícola. Cuatro países elaboraron planes de recuperación de la COVID-19. Y nueve países del Caribe prepararon planes nacionales para abordar riesgos potenciales para la seguridad alimentaria y la nutrición. La Estrategia Conjunta para Reforzar Programas Sostenibles de Alimentación Escolar entregó implementos de higiene y conservación de alimentos a 600 escuelas en 11 países. Los miembros identificaron sus prioridades nacionales para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, luego de realizar 120 diálogos con múltiples partes interesadas convocados por 16 gobiernos. Diez países mejoraron sus censos agrícolas nacionales y 13 países utilizaron la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria de la FAO. Los miembros elaboraron planes para abordar la resistencia a los antimicrobianos. Once países perfeccionaron sus sistemas de control alimentario. Veintitrés crearon un plan de acción regional contra una enfermedad letal para los bananos. Y la FAO proporcionó apoyo y capacitación para enfrentar el brote de peste porcina africana. 40 mercados mayoristas de 13 países ofrecieron alimentos a precios accesibles mediante el comercio electrónico y las plataformas de consultas de precios. La Plataforma Técnica Regional sobre Agricultura Familiar fue lanzada para que la agricultura familiar incorpore nuevos conocimientos, ciencia y tecnología en sus sistemas productivos. Y nueve países promovieron el comercio electrónico digital de la agricultura familiar. Como parte del diseño de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, cinco países comenzaron a implementar planes nacionales. La comunidad andina definió una agenda conjunta. Y América Central y República Dominicana iniciaron la elaboración de un plan subregional. Seis países participaron en la iniciativa Mano de la Mano e identificaron carteras de inversión para sectores prioritarios. Mientras que la iniciativa Mil Aldeas Digitales apoyó a 48 experiencias de turismo rural en 13 países. Ocho países definieron un plan de acción para implementar soluciones tecnológicas para la administración de tierras. Y la FAO reforzó las capacidades de los miembros para la gobernanza equitativa de la tierra. Más de 5.000 jóvenes participaron en el primer Festival Latinoamericano de la Juventud Rural. Y los mensajes del informe, los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, llegaron a 1.600.000 personas en todo el mundo. Cinco países implementaron prácticas y tecnologías ganaderas que redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero y generaron múltiples beneficios. Y seis países promovieron la pesca sostenible. Nueve países fortalecieron su preparación ante amenazas y peligros que impactan a los medios de vida de la agricultura. Mientras que tres países del corredor seco comenzaron a utilizar pronósticos de sequías y sistemas de captación y almacenamiento de agua. Seis países fortalecieron sus mecanismos para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. Mientras que países del Caribe utilizaron el modelamiento digital de los riesgos y crearon equipos especializados en drones para uso en la agricultura y en sistemas de información geográfica. Para promover la agricultura familiar y el derecho a la alimentación, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, abordar el cambio climático y regular el rotulado de alimentos, siete países aprobaron 14 leyes y parlamentos regionales adoptaron cinco normas. La FAO movilizó más de 420 millones de dólares en aportes voluntarios, un alza de 78% en comparación con el bienio anterior, y brindó asistencia técnica al diseño de proyectos de inversión por 1.700 millones de dólares en favor de 12 países. Todos estos resultados demuestran que, incluso durante uno de los periodos más desafiantes de la historia reciente, los países han dado grandes pasos hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!